¿Qué es el Valle de Sonda? El Valle de Sonda, un poco más de complejidad, con cierta mineralidad natural, es un Valle que también es de origen aluvional. Y el tercer Valle, que es Pedernal, es el Valle que se encuentra a mayor altitud, 1.400 metros sobre el nivel del mar. Es un Valle completamente distinto, en orígenes distintos, de origen glacial, no aluvional como los otros dos. Tiene, si usted hace una calicata en el suelo, ven la composición entre piedras más gruesas, más finas, arcilla, arena, completamente distinta a los otros Valles. Y tiene la característica de tener una amplitud térmica y un microclima muy especial, que lo hace muy distinto al resto de las zonas de producción de San Juan. Y en estas condiciones de clima es muy apto, muy importante para la producción de vinos tintos y blancos, con una estructura muy importante. Con mucha concentración de caninos, con mucha concentración de fruta. Vinos que seguramente van a tener un muy buen envejecimiento o evolución dentro de una Carvalho, dentro de una barrica, o francés o americana. Y que van a tener una guarda muy buena. En ese estilo distinto y en esa amplitud de estilo, ustedes en las tres primeras copas que les han servido, y la idea era que pudieran comparar, por eso se les sirvió junto, van a probar tres cirá, vino cirá 100%, elaborado de la misma manera, pero cultivados en cada uno de los tres valles. La primer copa, la de la izquierda, es el cirá elaborado en Uruz, con uvas que provienen del Valle de Tulum. El segundo, es el cirá que proviene del Valle de Sonda. Y el tercero, es el cirá que proviene del Valle de Pedernal. Todo esto que por ahí los anólogos intentamos hablar o plasmar con palabras, sea un poco, digamos, ratificado en lo que ustedes puedan probar de los vinos y encontrar la diferencia. Cualquier diferencia que ustedes encuentren en cuanto a concentración de aromas, calidad de tanninos, etc., se debe exclusivamente a la diferencia de las condiciones en las cuales está plantada la uva. Porque el clon, la uva es exactamente la misma, dirigida de la misma manera, con alguna diferencia en el tema de los ríos, con la condición extremática, pero básicamente el terroir es lo único que hace la diferencia.